Francisco Miranda Espinosa, 64 años de Nezahualcóyotl. Yo en lo personal siempre fui un poco reacio a los medios de comunicación, en lo particular a eso llamado Internet. Pero ahora, gracias a ustedes, contraté el servicio. Los estoy viendo en mi televisión y me alegra mucho conocerlos. Ahora Héctor es el padrino de mi Internet, porque solo por verlos a ustedes lo contraté. Dios los bendiga a todos y que tengan un año excelente lleno de bendiciones. De sombrero, de provincia, llega Ramiro Guzmán. Él, Luria. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Y para entregarte, mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. Que me importa morir, que me importa sufrir. Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. Que me importa morir, que me importa sufrir. Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? ¿Dónde poderte encontrar? ¿Dónde poderte encontrar? ¡Dónde poderte encontrar? Agregamos un año más a nuestra existencia, Uriangato. Sí, bendito sea Dios que salimos y entramos al nuevo año. No, bueno, pero a Dios, ¿quién los maneja? A los doctores. Sí, ¿no? Sí. Por muy creyentes, religiosos que seamos, gracias a las medicinas, a las enfermeras, a los doctores, a los especialistas, a todos aquellos que nos brindan sus mejores técnicas y sus últimos descubrimientos para mantenernos. Y sonará mentira, pero todavía hay gente que se empecina en no ir al doctor, no ir al médico, porque dicen, no, es que Dios me va a sanar, es que Dios me tiene que sanar. No, 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 no nos atengamos, como el Uriangato. Por eso están los médicos, para ayudarnos. Por eso Dios inventó la medicina. Claro. Por ahí escuchaba que decían, se alivia el paciente. Ay, San Benito, bendito San Benito, se muere el paciente. Ay, doctor maldito. Bueno, pues, ya andamos en un año nuevo, de manera que para todos, como nos están deseando muchas llamadas, felicidades y salud. Sí. Porque teniendo salud tienes apetito de todo lo que se te pueda antojar. De todo, todo, todo. No, tú ya estás pensando en caer en uno de los siete pecados capitales. Ah, bueno, ya. La lujuria. Se te ve la cara, se te ve. Bueno, ya a estas alturas, pues ya es muy aceptable, ¿no? Pues sí. Sí. Además, ya nos volvimos expertos cuando nosotros, ya avanzada la edad, elogiamos a una mujer o la vemos así, con una mirada que no puede romperse porque estamos como hechizados, es porque ya sabemos del género. Pues sí. Y sabemos reconocer como telas o pinturas o cualquier otro elemento de la vida, ¿no? Sí. Porque ya no nos dejamos sorprender por cualquier cosa. Pues no. Ya nomás nos llama lo extraordinario. Claro, claro. Pero aprovechen de su juventud, de su belleza, porque al rato, bueno, ¿para qué les platico? Imagínense al rato. La juventud se va. ¿Eh? La juventud se va deprisa como el viento. Hay que vivirla más y después vivir de sus recuerdos. Sí, es una canción que se volvió. Bueno, hay muchas. Aquella que dice adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí ahora emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Y luego la frase de juventud. Divino tesoro, que te vas para no reñor. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Voy a Peter. Voy a pedir. Voy a pedir. Voy a pedir.